La verdad que feliz, feliz de poder recorrer este hospital, cumple un año que realmente, como ustedes ven, hacía falta este hospital. En un año ya hemos tenido 3.000 nacimientos, 1.500 operaciones, 100.000 consultas y ustedes lo ven, hace un año que está y está prácticamente muy bien cuidado, por eso yo le quiero agradecer a la directora, a la subdirectora, a los médicos, a todos. Sí, la verdad que estamos festejando hoy acá un año de trabajo, la verdad que estamos muy contentos, ustedes saben que es un gran desafío abrir un hospital de este tamaño para un sistema de salud como el nuestro y la verdad que ha sido un año impecable, ha superado las expectativas, nosotros pensábamos llegar a 2.000 nacimientos en el primer año y la verdad que hemos superado los 3.000, pero también el hecho de haber ampliado ya las prestaciones, que ha dejado de ser solo una maternidad, que hoy también se atiende la situación pediátrica, que se atiende cirugía infantil, cirugía de adultos, es muy bueno. Y la verdad que la respuesta ha sido muy buena, los resultados son muy buenos, tenemos que agradecerle sobre todo al equipo de trabajo, a sus directores, a sus gerentes, a sus jefes de servicio y por supuesto a cada médico, cada enfermera que ha trabajado, es un hospital totalmente informatizado, un hospital que se ha integrado a la red del Este, es un hospital diferente, que era el gran desafío. Hoy lo ha cumplido y la verdad que bueno, festejando con ellos, recién veíamos a la bebé que nació primero, que la conocimos ese primer día, a la bebé que estuve yo en la cesárea de la primera bebé, que la recibí yo. Y la verdad que verlos grandes, verlos sanos, verlos bien, también habla de un nuevo Tucumán, un Tucumán con mucho más futuro y en el que tenemos todavía que seguir apostando. Y lo decíamos recién, lo importante no es solamente inaugurar el servicio de este tamaño, sino poder sostenerlos en el tiempo y crear una respuesta. Es un hospital que consume cerca de 12 millones de pesos mensuales, o sea que para un hospital que ha costado 200 millones de pesos, o sea que fíjense el gasto de funcionamiento que tienen estos defectores, que es lo que generan esta respuesta tan buena en la comunidad.